Y los números electorales dicen que ningún partido será capaz de enfrentar el 2018 solo y que pueda obtener un triunfo que le permita la gobernabilidad. Por eso es importante que los partidos políticos, dejando intereses particulares de lado, nos pongamos a trabajar en un programa que ponga al ciudadano mexicano por delante, a las y los mexicanos por delante, no en una alianza sólo de partidos, porque bien lo decía Mau, eso no va a funcionar, tenemos que ser capaces de una alianza de partidos con ciudadanos, con la participación ciudadana, con las organizaciones que nos ayuden a construir un programa. Y aquí yo quiero detenerme un poco. El programa. Siempre decimos que la ciudadanía participe, que nos digan que hagamos juntos, pero cuando decimos hagamos juntos luego tenemos resistencia, se nos dicen bueno, pero ¿cuál es su programa? Yo digo, insistamos en que el programa tiene que ser construido junto con la sociedad para que esto funcione.